Y no te puedo dar las lucas, peras, con los Federico. Se le tiran a Diddy, mi gente. No Diddy. Brother Love. Los Federico se le tiraron, mi gente. Se llevaron hasta los hijos, mi gente. También se le tiraron en la casa de aquí, en New York. Hay problemas serios. Hay acusaciones, mi gente, a otro nivel con Puff Daddy. Ahora, esas imágenes, así como se ven los hijos, apresados. A mí no me gustaría, de verdad, en ningún momento poner a mi hijo en esa situación que dio libre. Mira, es de pinga, no es fácil. Las acusaciones, mi gente, son a otro nivel. ¿Ustedes creen, mi gente, que Diddy tenga el dinero suficiente para salvarse de esta? O ¿ustedes creen que cuando llegan los federales es porque tienen pruebas suficientes? Porque la cosa se puso real. Ahora, estas son las imágenes que yo digo, wow. Wow. Wow, TMC, 50, Academies. Todo el mundo, mi gente, mirad esta noticia de último minuto. Diddy, se le tiran los Federico. Todo el mundo, mi gente, mirad esta noticia de último minuto.